Hoy estamos en Jerez porque la Hermandad del Consuelo cumple 25 años. Vengo con estas dos elementos que como podéis ver, una casi se cae, la otra embarazada, así estamos. El paso viene por ahí, por esa que es de ahí, que está la policía. Vamos a intentar llegar. Se ha caído. Se ha caído. Se ha comido a la calle. Como te ha caído. Como dato informativo, ya que estas dos elementos no conocen la hermandad, sale el miércoles santo, que al principio la Virgen salía sola y después el Cristo empezó a salir solo. Y después la Virgen salía sola también en su palio. Y los dos salen solos. ¿Por qué te ríes? Porque es gracioso, viste la explicación. Es que no lo he entendido. Es que ha sido humildoso. Es como que una rama sin tener una rama y otra rama sin tener una rama. La primera vez que salió a la calle, salió sola la Virgen. La Virgen sola. Estilo Soledad. Y después ya incorporaron el Cristo y la Virgen pasó a un palio y el Cristo al paso del misterio. Es un Nazareno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!